Música Trigal con cuervos, campo de trigo con cuervos, o Trigal bajo la tormenta, es un óleo sobre el lienzo del pintor holandés Vincent Van Gogh. La pintura realizada en julio de 1890, en las últimas semanas de vida del artista, representa un cielo dramático y nublado, lleno de cuervos sobre un campo de trigo. Una sensación de aislamiento se ve reforzada por un camino central que conduce a ninguna parte. Y por la dirección incierta del vuelo de los cuervos. El viento barre el Trigal que llena dos tercios del lienzo. Los cuervos fueron utilizados por Van Gogh como un símbolo de la muerte y el renacimiento o de la resurrección. Alrededor del 10 de julio de 1890, Van Gogh escribió a su hermano Theo una de sus muchas cartas. En ella decía que había pintado otros tres grandes lienzos en hover. Trigal bajo el cielo nublado, Trigal con cuervos y el jardín de Dovigny. Vincent escribió que había estado a punto de expresar su tristeza, su soledad extrema, pero también creía que los lienzos mostraban lo que consideraba un saludable y fortificante campo. Es así que en la obra, las pinceladas características de Vincent, sus amados amarillos y azules, conviven con una sensación de tristeza profunda, en este paisaje quizás premonitorio. Comúnmente se afirmaba que esta fue la última pintura del artista. Sin embargo, hay dudas al respecto. No existe prueba de la creencia generalizada de que era esta la pintura que Van Gogh tenía en su caballete en el momento del suicidio. No hay nada en las palabras de Van Gogh para apoyar esta interpretación. Sin embargo, el pintor en una carta en 1880, se comparó a él mismo con un pájaro en una jaula. Los cuervos en su pintura eran un símbolo del todo personal, estrechamente asociado con su propia y tortuosa vida. Trigal con cuervos. Vincent Van Gogh. Año 1890. Año 1890. Gracias por ver el video.